Vamos a recordar, el próximo sábado 5 de septiembre a las 21 horas del Teatro Municipal toca Eli Pistoni y Jorge Villalba aquí en Vibonate Pedale. Muchas gracias. Vino un duende y me dijo no hay apuro, vino un grillo y no me pudo hacer cantar, vino Dios y creí lo que decía, vino el día y me quise levantar. Todo empieza, llega el ruido de la calle porque abrí la puerta, puse música en la casa, si no hay apuro quiero escucharla un poco más. En un espejo vi el reflejo de mi orgullo, vino un nada y no me pudo hacer pensar. Sé que a vos no te di tanta alegría, al volver ayer de trabajar. Todo empieza y si hay música en la casa es porque estoy despierta y no es tarde para amarte porque todo gira en la vida y la historia del amor vuelve a empezar. Todo gira en la vida y a nosotros el amor nos va a acercar. Es tuyo el perfume que me toca por el aire, me desnuda frágil, me despiertan tus labios y ni quiero respirar. Un pandijo no es tarde para amarse, sin confianza esta mañana hay parados. Tanta gente está sola y necesita descubrir en su propio corazón Un espacio para un duende que le diga no te apures tanto, nunca olvides que alguien va a tu lado. Todo gira en la vida y la historia del amor vuelve a empezar. Todo gira en la vida y la historia del amor vuelve a empezar. Todo gira en la vida y a nosotros el amor nos va a acercar.